Estamos aquí en vivo desde el Facebook Live del Heraldo, también Instagram del Heraldo de México. ¿Cómo estás Ariadne? Muy bien, muy contenta de estar acá. Oye, ¿qué te pareció? Tienes miedo a las alturas, ¿verdad? Mira, más que a las alturas, sí tengo poquis de miedo a las alturas, soy claustrofóbica. Entonces, por ejemplo, subir un piso que es tan alto y echarte todo esto del elevador y del así, híjole, no es mi momento favorito. O sea, los quiero mucho pues para estar acá. Bueno, a ver, hagamos una dinámica. Yo digo una palabra y contéstamela con otra palabra, ¿ok? A ver, amor. Odio. Actuación. Pasión. Altura. Vértigo. Teatro. Obra. Familia. Bebé. Otro bebé. Luego. La unión libre. Bien. México. Unido. La política. En orden. El internet. Ventana. Lo digital. Dedos. La televisión. Televisa. Un color. Azul. Ay, sí, porque tengo el micrófono en la cara, eso es trampa, manipulación. La playa. Vallarta. El frío. Calor. El divorcio. Nunca. La muerte. Tristeza. El nacimiento. Comienzo. El sol. La luna. Ay. Oigan, a ver, ¿tienen alguna pregunta o algo que estén ahí la gente que nos está viendo para Ariadne? Alguien nos está viendo que nos quiera preguntar algo. A ver, ¿qué pregunta hay? Pero bonitas. Que saludos a Puerto Peñasco. Hola, Puerto Peñasco. Y muchos corazones de semana que están guapísimas. Gracias. Pero pregúntenos cosas, oigan. Aprovechen, aprovechen. Bueno, a ver, ¿tú qué les quieres decir a la gente que nos está bien? Nada, pues quiero agradecerles la verdad que siempre están ahí al pie del cañón. A mis fans que son muy leales, son muy apasionadas. Luego les dije un día, no sean dramáticas, entonces ya se bautizaron las aridramáticas, ¿no? Entonces son muy simpáticas, las quiero mucho. Gracias siempre por su apoyo, por estar ahí al pie del cañón, por apoyarme en todas mis locuras, por todo. Entonces, gracias, aprovechen de hacernos preguntas y pues bueno. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la novela? Ay, lo que más me ha gustado es que es una novela familiar. Hace muchísimos años no hacía una así. Y justamente, digo, la última que hice que era como con estos matices rosas, fue llena de amor, pero fue hace ya muchísimos años. Que ahora siendo mamá, que ahora teniendo una familia, pues esté yo haciendo precisamente una historia que viene al caso con esto, ¿no? Oye, seguramente mucha gente querrá verte trabajar con Marcos. Sí, pero fíjate que con Marcos ha pasado una cosa muy chistosa. Se nos ha cebado todo lo que hemos intentado hacer juntos. Estuvimos en ensayos de una obra de Blancanieves y bueno, unos días antes del estreno, el productor renunció y nosotros dijimos, bueno, chao, bye. Y bueno, retomaron la obra, nos invitaron, pero ya como que dijimos, no, creo que ya nuestro corazón está ahí. Entonces, bueno, esa fue la primera. Segunda vez iba a estar acá, precisamente en esta novela. De hecho, él fue el primero que está en la novela, me dijo, oye, me habló Mapad y no sé cuánto y voy a ser el villano y no sé qué. Y yo, ay, qué padre, mi amor. Tiempo después surgen ahí unas cosas, entonces, bueno, me invitan a mí para hacer la novela y le digo, ¿qué crees? Vamos a estar juntos, qué padre. Y en eso, bueno, tuvo un proyecto en otro lado, entonces como que ahí al final no acabo de cerrar. Entonces, bueno, segunda vez que se nos ceba y... La tercera es la vencida, ¿no? Pues espero que sí, pero también te voy a decir una cosa, siendo pareja y todo, también está padre que cada uno tenga su chamba, ¿no? Entonces, a la noche llega y me cuenta y me dice, ah, no, pues que esto muy bien o aquello no me gustó tanto, no sé qué. Tiene chisme que contarme yo a él, ¿no? Y eso también está padre porque no nos aburrimos. ¿Y Dieguito cómo está? Muy bien, sí, gigante. ¿Ya qué edad tiene? Tiene dos años, dos meses. Oye, ¿y no lo has pensado meter en la actuación o algo? Porque luego de repente preguntan, ¿algún bebé por aquí para la novela? Ah, no, sí, ya me lo han pedido. ¿Sabes qué? Me dijeron el otro día para la serie de Luis Miguel. Me dicen, no, oye, sí, para hermano chiquito Luis Miguel. Yo soy súper fan de la serie, pero bueno, de eso a que mi hijo esté actuando, no, la verdad no. Bueno, fíjate que en la novela pasada hizo conmigo tres escenitas, o sea, pero porque literal era traerlo cargado en escenas que no eran ni de acción, ni de drama, ni de nada. Y lo platiqué con Marcos, me dijo, bueno, si no tienes que cruzar desierto, ni los balazos, ni nada de esas cosas, sí. Y le dije, no, por supuesto que sí. Pero yo no estoy tan de acuerdo con que los niños sean actores. Digo, si ya son un poquito más grandecitos para decidir y los tiempos de la escuela y todo esto se los permiten, está bien. Pero si en mis manos está no dejarlo hasta que ya sea más grande, lo haré. Oye, y este, ¿y cómo vas con Marcos? ¿Sí es cierto que los brasileños están impresionantes? Ay, qué menso eres. Pues bien, muy bien. Vamos muy bien, la verdad que muy peleados el otro día por lo del partido. O sea, fíjate que yo dije, si pierde México, le voy a ir a Brasil. Pero ahora estoy muy ardida, entonces ya no le voy a ir a Brasil. No, ya no. Entonces ya, ya, Bélgica, Bélgica. Oye, ¿cuál es tu canción favorita de Luis Miguel? Ay, todas. Yo soy muy fan de Luis Miguel desde siempre. Y esta serie ha venido como a retomar ese amor que ya sentía y apasionarlo, ¿no? Como a mucha gente le está pasando. A ver, cántanos un cachito de alguna. No te voy a cantar nada, no te voy a cantar. ¿Estás penosa? No, soy penosísima. ¿Qué te pasa? Si la novela que cantaba era así de... Se los juro que sí canto yo. O sea, si quieren me grabo en el estudio. Pero de eso a que les canten... Jamás en la vida. O sea, bueno, ni cinco tequilas encima no lo logras. ¿Con seis? No. Con nada. Exacto. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias. Y si quieren saber de... Ah, ok. A ver. ¿Sabes si hay posibilidad de que exista una segunda temporada de Tenía Ciencias Tú? Pues a ver, tú contéstame. Pues fíjate que es muy curioso que lo pregunten porque en realidad nunca fue algo que se planteó. De hecho, nunca ha sido algo que ha estado sobre la mesa. Nosotros, pues por querernos mucho, porque sí fuimos un elenco que la pasamos a todo dar, pues como que sí lo platicamos y todo esto. Y ayer viendo la historia, justamente Marcos y yo, decíamos, oye, ¿esto podría tener segunda parte? Digo, ahí sí lo quieren, ¿no? Escuchar nuestra propuesta, pero no. No nos han dicho nada. A mí me encantaría, pero bueno, no hay nada oficial. O luego en teatro podría ser, ¿no? Ay, pero ¿en teatro cómo? Pues llevan, ya es que las novelas las llevan al teatro. Ahí sí canto, ¿no? ¿En musical o en no musical? Payaso, no, no, no. No, que la tele quede en tele, ¿no? Yo creo que es mejor, más bonito. Exacto. Bueno, ¿ahora otra pregunta? ¿Y qué es el momento de trabajar con Miki y Marcelo? Con Miki y Marcelo, con Andrés y Fernando, pues muy padre. La verdad es que son muchachitos muy simpáticos, que un poco los odié poquito, porque luego son tan simpáticos que a la hora de la escena me hacían reír. Y entonces era un rollo, o sea, de verdad, nunca me había pasado, ¿eh? O sea, no soy de que me río así tan fácil o ataque de risa tan fácil, pero yo no sé qué hacían, que de verdad era, por favor, please, ya, o sea, ya no me volteen a ver, es que no, no, porque me agarraba ataque de risa y no podía parar. Entonces, me la pasé muy bien. Los dos son muy distintos, son personalidades muy distintas. A los dos los quiero mucho. Con los dos compartí cosas muy bonitas, platicamos cosas muy lindas, muy profundas, y fue muy lindo haber coincidido con ellos. Perfecto, pues bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho. Ariadne, es un placer tenerte siempre. Eres una mujer muy simpática, muy talentosa y guapa, sobra decirlo, ¿no? Si quieren saber cuál es la entrevista completa, fotos, video y todo, no se pierdan próximamente el reportaje completo aquí, obviamente, en El Heraldo de México. Así es. Muchas gracias. Besos.